¡Bien! Ajá, pero los que recogieron los juguetes, ¿estaban trabajando en equipo o no? ¿Cómo sabes? ¿Cómo te diste cuenta? Somos unos 50 años A ver, ¿quién mete gol primero? ¿Quién mete gol primero? ¿Qué significa trabajar en equipo? Muy bien chicos, para la clase de hoy vamos a ver qué significa y por qué nos ayuda mucho trabajar en equipo. Aquí le puse, trabajando en equipo es mejor. A ver, Yaret, ¿qué significa trabajar en equipo? Yaret, nada más de él. Trabajar juntos. Trabajar juntos, muy bien. Y cuando trabajan juntos... Para que ya salgan a la obra. Ah, ok. Chicos, nos están invitando a una obra de teatro, vamos a ir ahorita, pero espérame, espérame, espérame. Antes hay que terminar de iniciar la clase. Cuando trabajamos juntos, ¿cómo nos va? Bien. 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 Dice, dice, Garek que cuando trabajas en equipo acabas más rápido. Cuando trabajamos en equipo, ¿qué? Somos amigos. Somos amigos. Somos amigos. Muy bien. Entonces, el trabajo en equipo es muy importante. Muchos amigos. Muchos amigos. Chicos, hey, aquí en esta actividad, no nos tardamos, ¿verdad? En esta actividad hay unos niños que sí están trabajando en equipo, pero hay unos que no están trabajando en equipo. ¿Tú me tienes que ayudar a encontrarlos? Vamos a cachar. Exactamente. Si no están trabajando en equipo, les ponemos un cachetito. Y si sí están trabajando en equipo, les ponemos una pelotita. Pero ahorita que regresemos. A ver, en orden y trabajando en equipo, vamos a hacer una fila. A ver, a ver, ¿cómo va a decir algo en el patio? Muy bien, chicos. Entonces, para nuestra actividad que se llama Trabajando en equipo es mejor, aquí vamos a poder dialogar para solucionar conflictos y ponernos de acuerdo al realizar actividades en equipo. Quiero que observen, ajá, quiero que observen bien los dibujitos. Hay unos niños que están guardando los juguetes, hay unos niños que están barriendo, hay unos niños que tienen unos peluches, hay unos niños que están, bueno, hay uno que está gritando y también hay otros que están construyendo con bloques. Necesito que me digas cuáles sí están trabajando en equipo y cuáles no. ¿Ya vieron que hay un cuadrito blanco ahí al lado de cada dibujo? Bueno, en ese cuadrito tú tienes que poner una palomita o un tache, depende si ellos están trabajando en equipo o no. ¿Sale? A ver, si están trabajando en equipo les ponemos una palomita, si no están trabajando en equipo les ponemos un tache. ¿Ya? A ver, palomita y tache. Ya acabé. Ya acabé. Tache, 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 tache. Ya acabé, tache. Ok, ¿y este? Ya acabé. Ya acabé. A ver, ahí voy. Es en el cuadrito blanco, Romina. Ya ven, por eso tienen que escuchar para seguir bien las indicaciones. Muy bien, yo, muy bien, chico. Súbele, Alice. Ándale muy bien, Emiliano. ¿Ya? ¿Natalie y Andri, ¿ya quedó? Perfecto. Ve por ahí, córrele. Ah, ¿ya acabaste? Ah, ok. Eso. No, con lápiz, con lápiz. Con ese color sí está bien. A ver, les dije que va en el cuadrito pequeño, la palomita o el tache. A ver, Mateo. Ok. A ver, ¿en cuál se están trabajando en equipo? Ponles palomita en este cuadrito blanco, entonces. A ver, Liam, te ayudo. Y en donde no están trabajando en equipo, les tenemos que poner un tache. Sale, Liam. ¡No! ¡No, tache! A ver, Liam. ¿Y los taches donde no están trabajando en equipo? Sí, sí, donde no están trabajando en equipo, ponemos un tache. Eso. ¿Vale? Ahorita. Todavía no, pero falta un ratito. Liam, ya, ahorita recoges. Necesito que lo hagas ya. ¿Sí? Espérame tantito este, con este. Porque yo dije con lápiz. A ver. A ver, se lo pongo. Ahí, déjalo. Ahorita les digo dónde. A ver. ¿Están trabajando en equipo o no? Cuando recogieron los juguetes. Ok. ¿Están barriendo en equipo? Sí. Yo estoy trabajando en equipo. ¿También? Ah, ¿están recogiendo juntos? Ok. Ándale, ahí se están peleando las niñas, ¿verdad? Luego. Aquí con los bloques. Ándale, muy bien, Liam. Luego. Eso, perfecto. Muy bien, los que ya acabaron, me traen su cuadernillo y lo vamos a poner aquí en estas mesas. En orden y derechitos. Y, rapidísimo, nos sentamos otra vez. Ah, guarden ya la lapicera también. Ya la guardamos. Y se sientan porque vamos a platicar de esto que vimos en la actividad. Rápido, guarden la lapicera y se sientan. Sobre todo en el caso de los niños es muy difícil que ellos vengan a escuelas como estas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que primero pasar por una escuela especial, donde les enseñan a hablar a base de señas, con las manos, ¿sí? Entonces, es muy complicado para ellos que puedan estar aquí en escuelas como esta. Ahorita vamos a ver precisamente cuál es la problemática que tienen estos niños, ¿sí? Y después les vamos a enseñar un poquito. Bueno, como toda obra tiene varios personajes. En esta obra el personaje principal es Pablito. Pablito es un niño que no puede oír y que no puede hablar. También está Marianita. Hola. Hola. También está Carlitos. Hola, niños. Hola. También está su maestra. Hola, niños. Hola. Bueno, empieza nuestra obra. Es el primer día de clases de Pablito. Pablito va bien ilusionado a la escuela porque quiere tener muchos amigos. La maestra lo presenta con los alumnos. Buenos días, señores y niñas. Les presento a Pablito. Porque necesitamos los dedos, ¿sí? Les vamos a enseñar lo que Pablito les enseñó a sus compañeritos. Y por lo cual empezó a tener más amigos, ¿sí? Bueno. Yo les voy a enseñar los colores con lenguaje de señal, ¿sí? Van a poner sus dos deditos así. Y en su naricita van abajo. Y ese es el color rojo. ¿Rojo? Rojo. No rojo. No rojo. Rojo. Aquí con los deditos igual cruzaditos van a instigar su manita. Y de la muñeca para abajo es el color rosa. Muy bien. Rosa. Rosa. Para el color azul van a levantar, van a hacer su puñito. Sí. Y van a instigar su manita y van a hacer círculos. Y ese es el color azul. ¿Y qué color azul? Azul. Color azul. Muy bien. Para el amarillo van a instigar sus manitas, pero van a poner sus puñitos así. Y del codo para abajo. Así. Es el color amarillo. No, color amarillo. Amarillo. Para el color verde van a poner sus deditos así. Van a instigar su mano. Y el color verde. Para el morado van a poner tres deditos arriba. A ver. Tres. Así. Así. Muy bien. Van a poner su manita así escondiendo su puñito. Así. Morado. Este es el morado. Morado. Para decir mamá van a poner sus tres deditos así. Y al ladito de su boquita es mamá. 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 Para decir papá van a poner sus deditos así. Como si fueran tijerita. Y el gordito. Y el gordito lo colocan aquí. Así. Mamá. Y aquí en su barbilla es papá. 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 Para decir gracias van a levantar su manita y el dedo del medio lo van a bajar. Y van a poner así su manita y eso es gracias. Gracias. Para aplaudir. Vamos a aplaudir así. ¿Vale? Ahorita vamos a poner una canción y vamos a bailar todos los puntos. ¿Vale? ¡Arriba! Ahí, ahí es un lugar. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se van al teatro. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan en un rico. Chu-pa-la-ca-cha-pa-la-ca-cha-ma-la. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras juegan con los seis. Chu-pa-la-ca-cha-pa-la-ca-cha-pa-la. Cuando el reloj marca las siete, las calaveras comen un filete. Chu-pa-la-ca-chu-pa-la-ca-cha-ma-la. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen los bizcochos Chumalaca, chumalaca, chumala Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve Chumalaca, chumalaca, chumala Cuando el reloj marca las diez, las calaveras se pisan los pies Chumalaca, chumalaca, chumala Cuando el reloj marca las doce, las calaveras pintan el bronce Cuando el reloj marca las doce, las calaveras se desconocen Cuando el reloj marca la onda, las calaveras regresan a su tumba Chumbalaca, 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 chumbalaca ¿Cómo aplauden? Siéntense chicos ¿Cómo le hacían? Con la mano ¿Cómo le hacen? Amarillo Acuérdense los puñitos cerrados con los pulgares de arriba y del codo hacia las muñeces amarillas Y para decir azul Y para decir rojo ¿Rojo cómo era? Y para decir papá Con tres dedos Y para dar gracias Gracias aplaudir Aquí lo está haciendo A ver Muy bien Acuérdense el dedito del medio Y así la palma Muy bien Natalia Y para decir Aplausos ¿Eso es muy fácil? ¿Eso es muy fácil? ¿Y para decir rosa? Ay ¿Qué te tengo? No 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 Ahí está Allá adelante El blanco El blanco ¿Cómo se dice el blanco? Es que Dicieron la maestra Es que Es que Para decir verde limón Vamos a hacer la manita así Y hacemos como si estuvieran un limoncito así Y la hacen así como cuando Se hace muy agrio Y para decir naranja ¿Concerías ese sueño sobre todo el limón? Ay Ay Yo estoy haciendo dos casas ¿Casitas? Eso ¿Estás haciendo un carro Andrea? No Es un carro No 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 Andrea ya hizo un carro Vayan a ver el carro que hizo Andrea Para que sepan cómo lo pueden hacer Órale Se ven padres así Si él lo tenía Dáselo ya Le da Hay más piezas Exactamente Esas mismas Aquí están Agárralas de acá mejor Acuérdense que hoy vimos eso de respetarlo de los demás Inténtalo Inténtalo Es que ponle el tornillo del otro lado Mira Del otro lado queda mejor Por acá Aquí Y una tuerca Para que apriete Para que apriete De esta Mira Eso Ahí dale vuelta Eso Eso Dale Dale Más 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 Sí 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 Eso Ahí está ya Es que deténle de acá de este lado Con tu dedo Y ahora sí Dale vueltas A ver te ayudo Espérame Si avanza o no avanza Axel A ver avánzalo No de lo verde Eso El tuyo Es como una moto ¿No? ¿O qué? Eso Andale Y acá ya le pones la otra rueda Del otro lado Guau Mirenle que hizo Andrik Muy bien Andrik Si avanza o no avanza Ah sí Ese ya lo puedo hacer Ah es que Ayúdenle a atornillarle De ese lado Ponle una tuerca Ayúdenle a Andrik Porque por el brazo No, no, no No levantes el bracito Ayúdenle con una tuerca acá A ver yo le ayudo Sí Esta, esta 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 Bien Bien Muy bien Ok 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 Muy bien, Lian. Ya nada más ponle aquí unas piezas largas, mira. Fíjate. Fíjate. Pueden ser como estas. Hay que quitarle una llanta de acá. Quítale una llanta. Ahora, pon estas piezas así. Mételas. Ok, ahora regrésale otra vez la llanta. ¿Dónde quedó? Y ahora estás acá. ¿Dónde quedó? A ver. Ok, ahora nada más falta, para que no se salgan las llantas, ponle tuercas. Estas. Una aquí. Una aquí. Acá hay otra. Y otra acá. Así, maestro. Ándale, muy bien. Pero ponle, espérame. Ponle piezas aquí. Quita una. Ahora sí. Pon la llanta. Ahí voy, Lian. Y le pones una tuerca aquí para que no se salga y otra del otro lado. Que hay más, mira. A ver, Lian. ¿Cómo te quedó? A ver, Lian. Pésalo. Ah, hola. Eso. ¿Ya? ¿Quieres probar tu carro acá abajo, Andrea? Sí. Pruébalo en el piso a ver si gira. ¿Esto más duro? Sí. Agárralo duro. Sí. 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 Ándale. Sí. Ándale. ¿Ya vas a poner más llantas, Andrea? Ándale. Si quieres ya lo puedes probar acá abajo, ¿eh? ¡Ah, esto! Ándale, aguas. Ya podía ser un coche. A ver, pruébalo acá abajo. Es que si no se deshacen. Ah, es que no le has puesto las tuercas acá para que se detengan. Mira, ¿dónde hay tuerca? Mira, ponle estas aquí en las orillas. Este aquí y este acá ya no se van a salir. Ándale. ¿No puedo ir al baño? Sí. Córrele. ¿Por qué no quiero un helicóptero? ¿Por? Es que no es pequeño. A ver, Armando. ¿No quiero un helicóptero? ¿Vas? Aquí quiero un helicóptero. Bien. ¿Por qué no quiero un helicóptero? Mande. Mande. Ah, es que se está roto, cámbialo Por este Sí, cámbialo ¿Listos? Una Dos y tres Sí, avanzó más el de mía A ver, ¿quién más va a participar en las carreras? Pónganse allá, ¿tú también? Córrele, una, dos, tres ¿Sabes qué? Que apretaste mucho las tuercas Por eso las llantas ya no giran Aplójale un poquito las tuercas Órale, Diego, está padre Muy bien El helicóptero está grabando la carrera Una, dos y... Mía y Armando, ¿listos? Una, dos y tres Sí, ya corre un poquito más, ¿no, Liam? A ver, Armando ahí con Liam Aponte allá, Liam, los tres allá El helicóptero grabando la carrera Una, dos, tres Bien Empate los tres Los tres ganaron ¿Ya vieron el carro monstruo que construyó Andrea? Miren ¿Cuántas llantas tiene? Oye, ¿cómo es el equipo? Dos cero Pruébalo si quieres ¿Vamos a hacer tu carrera? ¿Vamos a hacer? Sí, pero... ¿Sí? Vamos a ver si este... ¿Qué tal que este carro gana la carrera? Vamos a ver Mira, Liam Ven a ver, Liam El carro de Andrea A ver cómo corre Para que si quieres Tú te puedas dar una idea también así ¡Vamos! Todos los que quieran competir Contra el carro de Andrea Sale ¡Una! No, levanta lo que tiraste ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Ok, es que ¿sabes qué? Están muy apretadas las tuercas Por eso ya no corren aquí Está atorada esta llanta de man, mira Nada más hay que corregirle eso A ver así Ya, mira, ya Ya quedó Déjame ver cómo corre para allá Sí, ya quedó Andrea A ver, ahora sí la carrera Pónganse ¡Una! ¡Corre, Mia! Espérame, Mateo ¡Mirame! ¡Una! ¡Dos! Espérate que no acabe mía Ya, Mia Ponte ahí ¿No quieres? ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya Andrea, lánzalo! ¡¿Qué? ¡Me quitaron las tuercas! Es que no le pusiste tuercas ¡Ya quedó! ¡A la carrera! ¿Cómo es acá? ¡Eso! ¡Otra vez Andrea, ya! ¡Una! Espérame ¿Quién más va a participar? ¿Ya tienes carro? ¡Vente! ¡No! ¡Ok! Liam, ¿todavía no? ¡Ok! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡El tuyo llegó más lejos! ¡Ey! ¡Ok! ¡Sí! ¡Esta! ¡Gracias! ¡Ah, mira a Mateo! ¡Guau! ¡Empates! ¡Ahí está ya! A ver, niños contra niñas Una Dos Y tres Es un ángel Muy bien, Andrea ¿Un ángel? Oye, sí, mira, tiene sus alitas y todo Y las nubitas Ok, está padre Muy bien Muy bien, Irene Esto, muy bien A ver, ¿cómo van acá? ¿Qué le estás poniendo ahora a tu casa, Gael? Una vecina Ok Ah, ¿quieres hacer esa estrella, Diego? Inténtalo, sí, ahí vas bien Ahí vas bien, síguele ¿Qué es eso, Ipala? Una estrella ¿También? Sí La colgas Muy bien, Oraliz Perfecto Perfecto ¿Cuándo? Sí Nada más la cuelgas para que ya no se te vaya a perder Ya la encuentres rápido Sí, del otro lado tiene círculo como para la pizza Ándale, ese lado Ok, muy bien ¿Qué les digo? ¿Qué es eso? Eh, me las estoy quitando para hacer ya algo Ok ¿Esta una casa? Sí, Gael Una casa Muy bien Y tú, Mateo, pizza Ok Estíralas, Liam Estíralas Estíralas Enseñale cómo las puedes tirar Muy bien, chicos Guau, muy bien Eso, buen trabajo Ok Pero puedes estirarlas más, eh Muy bien, Mia Muy bien Muy bien, Andrea También pone las rebanadas con las ligas Pártela con las ligas Es una chiquita pinta Ok Olé, muy bien Está padre esa figura Ok ¿Las ventanas? ¿Sí? Todo me falta la puerta La puerta ¿Eso qué es? ¿Qué es, Natalie? Una paleta Una paleta Pensé que era como un árbol Sí, es una paleta Muy bien, chicos Muy bien, Kitsia Están padres sus figuras Muy bien Bien, Kitsia Muy bien, Kitsia A ver, ¿quién mete gol primero? ¡Ole! ¡Guau! Muy bien Oye, te quedó padrísimo, Emiliano Va, llévalo O sea, tiene Tiene como helicóptero aquí A ver, avance Atrás también Vamos, avánzalo ¿Y Andrea? ¿Ya quedó? Sí Eso ¿Cómo va, Gael? ¿Cómo va, Gael? Eso ¿Qué son, casitas? O sea, eso es como una ciudad Y esto es como una ciudad Y esto es como una ciudad ¡Guau! Muy alto No pasa nada ¿Qué es lo que se ha hecho esto? ¿Ya ha hecho esto? ¡Vamos! ¡Vámonos! Eso Alma uno Alma uno Alma uno Gracias.